Pasamos a presentar a todos nuestros invitados. Está Gustavo Brambati, gerente de seguridad vial del SESBI. Está Sergio Cohen, fundador de la ONG Conduciendo a Conciencia, papá de Nicolás, que es una de las víctimas de la tragedia de Ecos. Está Fabián Pons, presidente de Ovilam, observatorio vial latinoamericano. Y están Noelia Díaz y Luciano Contreras, mamá y papá de Tayel, que murió en una picada, atropellado, asesinado por dos personas que estaban corriendo una picada. Y están pidiendo justicia también. Fíjense que la palabra justicia va a recorrer todo el programa. En realidad, injusticia. Buenas noches a todos. Gracias a todos por venir. Quiero arrancar por vos. Hace más de un año, ya pasó un año de la causa de tu hijo, de la muerte de tu hijo. ¿Qué pasa con la justicia? Y estamos esperando. Bueno, ellos están en prisión preventiva. Son dos, Nahuel Oliveira y Alexis Escribanti. Vamos bien con el caso. Es por homicidio simple, por dolo eventual. ¿Las personas están libres? No, están en prisión preventiva. Vamos bien con el caso. Así que estamos esperando una fecha del juicio. Del juicio. ¿Quieren contar brevemente cómo fue lo que pasó? Porque ustedes también fueron víctimas de ese atropello. Sí, fuimos los tres atropellados. Era una tarde, un domingo, un 13 de septiembre, a las 4, 4 y media. El año pasado. Del año pasado, sí, un domingo. Y íbamos a buscar un helado. Estaba hermoso el día. Y bueno, como no se podía salir mucho, nada más que lo sacábamos un ratito a mi nene para salir a pasear con la bici y íbamos a comprar el helado. Y estábamos esperando para que se ponga en rojo el semáforo. Y siempre esperamos un ratito antes, con tal que se ponga en rojo el semáforo. Y atrás. Y por más que estábamos atrás, fuimos los tres atropellados mediante una picada. Ya está comprobado que las personas que los atropellaron a los tres era una picada. Era una picada ilegal. A plena a lo del día. Uno pudo maniobrar, pudo pasar y el otro no. ¿Dónde era la picada? En Ruta 21 y Soldado Sosa. Bien. A propósito de este tema, le quiero preguntar a Gustavo. Dos preguntas muy cortitas y creo que fáciles de responder. ¿Cuál es la velocidad máxima que se puede ir en la Argentina? Bueno, a ver. En una autopista 130, en una ruta 110, 110. La máxima máxima es 130. Sí. La segunda pregunta. ¿Por qué cuando uno ve el velocímetro del auto dice 240, 250? ¿Por qué se fabrican para poder ir a esa velocidad si en la Argentina no se puede ir a esa velocidad en ningún lugar? Bueno, a ver, porque el fabricante de vehículos tiene un foco muy puesto en su cliente. El cliente valora de alguna manera el tema de la velocidad y de alguna manera el negocio, digamos, de la venta de automóviles está basado en la necesidad de sus clientes. Y no tanto en cuestiones de seguridad vial. A veces la gente se confunde y piensa que la automotriz tiene una vocación en cuestión de seguridad vial. Y en realidad trata de interpretar su mercado, su público consumidor. Y en base a eso... Es un valor que puede ir más rápido. Sí, es un valor. Para mucha gente es un valor, lamentablemente sí. Y bueno, y es el Estado de alguna manera que tiene que poner, digamos, de alguna manera un techo a todo esto. ¿Y qué pasa con las picadas? Hablando de exceso de velocidad, ¿no? Porque es algo que todo el tiempo estamos cansados de cubrirlo. Los periodistas de escuchar todo el tiempo víctimas y tragedias por las picadas. Sí, tal cual. Es un hecho aberrante en las vías públicas, ¿no? O sea, obviamente que uno si hubiese una actividad deportiva en un ambiente contenido, con la debida asistencia, podrían existir. Pero en la vía pública es un hecho aberrante. O sea, nadie está esperando de alguna manera que dos o más personas compitan, digamos, sobre la vía pública, que justamente tiene un uso público y tiene que tener un uso obviamente sano y saludable, ¿no? Fabián, ¿los incidentes viales están entre las principales causas de muerte en la Argentina? En la franja etaria que va de 14 a 35 años, sí es la principal causa de muerte. ¿La principal causa de muerte de los que se retira de nuevo? En esa franja etaria, sí. Se repite a nivel mundial esto, no es solamente de la Argentina. Lo que tiene no solamente es el problema social, que es lo más grave de todo, sino que también es la pérdida de años productivos y los costos que tiene para toda la sociedad, ¿no? Estos siniestros. Ahora, lo quiero pensar un poco, como vos decís, se repite en otros países del mundo. Sí. Tuve la suerte de vivir en España y tuvieron una política desde el Estado muy fuerte y se tradujo en cifras. Exacto. De que redujeron la cantidad de muertes por accidentes evitables de autos, siniestros viales. Sí. Te pregunto acá, más allá de las políticas de Estado, que es lo más importante y sobre lo que vamos a hablar, que tiene muchas patas, entre ellas es la educación vial. ¿Cuál es la relación que tenemos los argentinos y las argentinas con cumplir las normas de tránsito? Bien, acá hay dos cosas para destacar. Vos pusiste el ejemplo de España. Muchas veces nos comparamos con España y lo mal que hacemos. Nosotros tenemos un país federal donde tenemos una ley nacional de tránsito, 24 leyes provinciales y 2.300 municipios haciendo disposiciones. O sea, un va de mecum para poder transitar por la Argentina. Entonces, nadie sabe a qué se tiene que atener con todo esto. Además de que en la Argentina la única ley que se cumple es la ley de la gravedad. Le sumamos eso también, ¿no? Claro. Y por otro lado es la pérdida de valores culturales. No solamente tenemos un problema educativo, sino que tenemos un problema que hemos perdido en estas últimas décadas valores culturales y el tránsito se basa en un principio básico que es el respeto al prójimo. Entonces, a ver, en la Ciudad de Buenos Aires 70% de los siniestros se producen en una esquina. Para que haya un siniestro en una esquina, necesariamente uno de los dos violó la prioridad de paso. Si solamente nos enfocáramos en ese punto, en vez de divagar con sonceras, estaríamos solucionando un problema muy grande a nivel nacional, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora vamos a repasar algunas avivadas, entre comillas, ¿no? De los argentinos, irregularidades, algunas de ellas graves que cometemos a diario. Pero le quiero preguntar a Sergio, con la experiencia que tuvo, con lo que pasó, ¿cuál es el rol del Estado o por lo menos qué experiencia tuviste vos respecto al papel del Estado después de lo que fue aquello de Ecos, ¿no? La muerte de tantos chicos y una maestra. Bueno, justamente es un tema importante, es muy buena la pregunta, porque como la mayoría de las causas que son derechos, que yo diría que son derechos horizontales, que deberían trascender al gobierno del momento. Es decir, que como la palabra Estado parece que acá todavía está desplazada... Se confunde Estado con gobierno. Exacto. Y eso, mira, fue un tema que nosotros cuando comenzamos a trabajar, después del siniestro que originó toda la historia que conocen, una vez nos reunimos en Casa de Gobierno, y el Ministro del Interior de aquel momento era Aníbal Fernández. Y nosotros le dijimos que era imposible con la mareja judicial y legal y de normas, y entonces le dijimos que había que hacer una norma que sea par y separado. Y él dijo, no, olvídate, dice, en un país donde la interjurisdiccionalidad es tan grande va a ser imposible. Sin embargo, metimos fuerza, 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 y en aquel momento logramos primero el convenio y después lograr la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que en realidad está tomado del modelo de España, que es la Agencia de Tráfico de España, que fue la que logró excelentes resultados. De hecho, es prácticamente una copia y fue exitosa en allá y acá. Entonces, concretamente, eso permitió que haya una licencia única, que uno no puede hacer como antes, que vos sacabas la licencia acá, te la sacaban y ibas a otra jurisdicción a 10 kilómetros y sacabas otra. Eso permitió el registro de reincidencia de tránsito. Bueno, un montón de cosas ventajosas. Y si uno se pregunta el rol del Estado, que es concretamente tu pregunta, el rol del Estado es el control, sanción, educación y una justicia que funcione en tiempo y forma y que realmente las sanciones y los fallos de tránsito sean ejemplificadoras para que el que se sube a un vehículo y toma, o si se sube a un vehículo y produce exceso de velocidad, como dijeron ahí, y normas que sabés que ese va a ser un delito y que podés matar a alguien, que puede ser vos, tu pariente, tu hermano, un prójimo, sea sancionado con el peso de la ley y que eso se cumpla. Porque todos los delitos de tránsito tienden a ser delitos culposos por una cuestión de que se supone que cuando uno se sube a un vehículo nadie tiene intención de matar. Gustavo. Pero ahora, expliquemos esto y ahí va, Sana. La mayoría de la gente que se sube a un auto y mata queda libre. Exactamente. ¿Por qué? Porque los jueces... Digo, porque después vemos quienes están en la cárcel, pero es como muy injusto, ¿no? Por ahí alguien que fue a la cárcel por robar un pedazo de carne se come 10 años adentro. Y alguien que se subió a un auto alcoholizado y mató, queda libre. Porque los jueces dicen que tienen que basarse en la ley para pedir las condenas. Sin embargo, ya es interesante lo que ha pasado en estos últimos tiempos, que se crearon tres fiscalías especializadas para siniestros viales en Rosario, en Mendoza, en Salta. ¿Y esto por qué tiene que ver? Tiene que ver con que cuando uno tiene atenuantes que son agravantes en lugar de atenuantes, por ejemplo, que consume alcohol o estupefacientes, exceso de velocidad que supera en un 30% la que corresponde a ese lugar, o no tener licencia de conducir, etc. Esos agravantes pueden transformar el delito culposo en dolo eventual o doloso, que eso no es excarcelable, sino que tiene que ser de cumplimiento y prisión efectiva. La primera manera de controlar del Estado es la licencia de conducir, ¿no? Primero, yo no sé si todo el mundo tiene bien otorgada la licencia. Y en segundo lugar, en el marco de la pandemia, ¿vuelven a extender por dos años el vencimiento de las licencias de conducir? Digo, ¿esto no es un peligro? Bueno, ahí creo que la pandemia nos movilizó a todos y cada jurisdicción debe tener sus mecanismos de... Pero acá en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, si yo tengo un problema de vista, no me van a controlar, me la renuevan por dos años. Más del tiempo que quizás, o en determinada edad, es más del tiempo que duraría su licencia, por ejemplo, de una persona mayor. Bueno, ahí está buena la pregunta para alguien del gobierno de la ciudad o de la jurisdicción que te diga cuál es el costo-beneficio, porque van a decir, quizás no tenemos estructura administrativa para renovar todas las licencias que vencían estos dos años y que la administración pública estuvo cerrada trabajando a home. Entonces, que te digan, bueno, el costo-beneficio, ¿cuál es? Hubiésemos puesto 20 oficinas más. Pero la BTB que se cobra más cara, se hace. El servicio de grúas que es abusivo... También funciona. Y que también funciona y que todavía no entendemos... Pero no deberíamos quejarnos o preguntar. Por ahí muchos hacemos la vista gorda porque decís, bueno, dos años más, no la pago, la tengo, pero digo... Bueno, pero ese servicio de grúas que se renueva la concesión, cae en las licitaciones, se renueva la concesión que es abusivo, que se cobra el acarreo en forma injusta, después anda a discutir la multa, que es también dependiente del gobierno de la ciudad. Nadie se ocupa de saber... Para eso sí hay infraestructura para determinadas cosas que tienen que ver con la vida o con la muerte, o por ejemplo las multas, cazabobos, vos ves en la ciudad, en todos lados, la General Paz que te ponen las camaritas escondidas, son galugones, y realmente no hay control preventivo. El control preventivo es para evitar que la gente llegue al siniestro. Acá es punitivo y con... A ver, los invito a los tres para compartir todos un poquito la relación de los argentinos con las normas, ¿no? Hablando de cómo evitar una multa, bueno, la primera característica tiene que ver con tapar la chapa patente, ¿no? Esta es una vivada muy típica de los argentinos, para que no te hagan la multa, ¿no? Que no te identifique la camarita, que no lo puedas ver. Esto es típico. Típico, ¿no? ¿Ustedes lo ven a menudo? Directamente la sacan a las patentes traseras, vayan por la General Paz y encuentren, miren la cantidad de vehículos que no tienen la chapa patente trasera. Ahora, ¿y alguien, un juez, un fiscal, puede hacer algo sobre eso? Antes de un juez o un fiscal tendríamos que tener controles dinámicos que no hay en la Argentina, desaparecieron los controles dinámicos. ¿Qué son controles dinámicos? Lo que teníamos hace muchos años atrás, que era la moto o el patrullero, que se mueve al mismo ritmo del tránsito, viendo las infracciones, el manejo temerario, el uso del celular. A ver, nosotros hicimos un estudio en General Paz, 11,7% de los vehículos que circulan por General Paz en horario pico, tanto a la ida como a la vuelta, van por la banquina. Ah, bueno, ahí vamos. Y no lo ve nadie. Mirá, justamente, el segundo punto... Por ejemplo, cuando se vuelve de Mar del Plata. El segundo punto tiene que ver con la banquina, precisamente, ¿no? Ahí vemos una fotografía. Otra tradición argentina, diríamos, ¿no? Eso también se ve a menudo, en general. Esa es la tipificación más acabada de lo que es la falta de respeto al prójimo. Circular por la banquina es decirle, me interesás nada. Bien, bien. Otra avivada más. Avivada, entre comillas, ¿eh? Una grava falta. ¿No? Certificado trucho. ¿Eso también es habitual? Sí, sí, bastante habitual. O sea, la gente busca zafar. Incluso cuando contaba, Sergio, el tema de la licencia de conducir, la gente ve como un beneficio el hecho de que se postergue la licencia de conducir. No lo ve como un problema. Por eso me parece a mí que a veces necesitamos un estado un poco más reflexivo y que de alguna manera ponga la cuestión en orden, ¿no? Porque la gente no lo va a ver nunca como un problema el hecho de la postergación. Va todo junto, ¿no? Ahora Yumi va a seguir mostrando algunos ejemplos más, pero yo pienso, digo, claramente el estado es el principal responsable, la educación vial, la justicia que funcione, la policía que controle. Ahora, también hay una responsabilidad nuestra colectiva como ciudadanos, ¿no? Porque claramente ponerte, porque se ve muchísimo en las calles, que se pongan certificados, no sé, un carnet de prensa, un carnet de un funcionario, no sé qué, un carnet de... A ver, pero a mí me parece que es... Hay una responsabilidad nuestra, ¿no? Sí, pero en seguridad vial es el... O sea, tiene que haber sensación de control. Funciona así en todos los países del mundo. Hijos del rigor, decís vos. Sí, y es así, ¿no? Y a veces no es comparable con otras cuestiones que parece como que coartasen la libertad individual, ¿no? En seguridad vial el control es una herramienta fundamental y funciona absolutamente en todos lados. Gracias. Gracias. Gracias.